Tenemos información importante, porque usted sabe que como programa siempre nos preocupamos de entregarle información sobre alimentación, salud y también del cuidado de la piel. Para eso tenemos un tratamiento totalmente innovador que se llama Dermaplanning, que se preocupa de preparar la piel y por supuesto eliminar todas las células muertas del rostro. Para eso me encuentro con Giselle Salvador, que nos trae este tratamiento maravilloso. ¿Cómo estás Giselle? Aquí, súper contenta de poderlos acompañar hoy día. Y bueno, vamos a hablar un poquito acerca del Dermaplanning y las dudas que hay acerca de este tratamiento. Cuéntanos principalmente en qué consiste el Dermaplanning, para que la gente en su casa pueda entender. Ok, el Dermaplanning es un tipo de exfoliación. Como exfoliación lo que vamos a utilizar es un bisturí quirúrgico, con el cual vamos a, después de que tenemos la piel limpia, vamos a ir retirando poco a poco las células del rostro. Giselle, voy a apagar un poquito la lámpara para que podamos ver bien en detalle, porque la cámara, ahí sí, ahí se puede ver mejor. Ok, entonces preparamos la piel de esta manera, en este minuto estás como raspando. Se hace como un ligero raspado y lo que hacemos es que retiramos todas las células muertas que están a nivel superficial de la piel. Esto lo que nos ayuda es como para preparar la piel previo a, si yo quiero hacer un tratamiento despigmentante, un tratamiento hidratante, anti envejecimiento, yo voy a utilizar esta técnica y me va a ayudar a que mi piel esté lista para poder penetrar principios activos. Para que el siguiente tratamiento, por supuesto, se realice con mayor eficacia. Exacto, hay una mejor penetración de principios activos. Ok, con este tratamiento, ¿tú pusiste alguna crema, algún producto especial antes o es directamente? Es directamente sobre la piel limpia, ya la paciente acá tiene la piel totalmente limpia, entonces con la piel limpia y seca nosotros hacemos este tipo de exfoliación. Y una pregunta, ¿esto no va cortando los vellitos del rostro? Sí, nosotros lo hacemos cuando uno hace un tipo, cuando uno rasura una piel, uno lo que hace es que utiliza la rasuradora cuando es el crecimiento en contra del crecimiento del pelo. Así es. Pero cuando uno hace el dermaplaning lo hace en la misma dirección para evitar que haya un, que no se corte. Un corte de los vellitos, perfecto. No se corte y que cuando crezca la gente a veces tiene miedo y dice, no, me van a crecer los vellos gruesos, pero en realidad no pasa eso. Giselle. Cuando haces correctamente el dermaplaning no pasa eso. Contraindicaciones de este tratamiento. Contraindicaciones ninguna, pero no aplica para todos los pacientes. Ok, ¿para cuáles no aplica? No aplica para pacientes que tengan lesiones inflamatorias, es decir, personas que tengan algún tipo de acné activo, donde hay lesiones, ahí no aplica. Pero en realidad, aparte de este tipo de patología, aplica para la mayoría de pieles. Perfecto, vamos viendo igual, ¿lo aplicas durante, o sea, en todo el rostro, cuello también? Se podría hacer en el cuello, es opcional, en realidad también va a depender de lo que quiera el paciente. Si nosotros, normalmente cuando se trabaja un tratamiento facial, incluye cara, cuello y escote, así que se puede hacer una ligera exfoliación en esa área. ¿Pacientes con rosácea pueden hacerse el tratamiento? Sin ningún problema, a menos que sea una patología de rosácea con acné, en ese momento se evita. Ya, ¿y esto lo podemos aplicar en alguna otra parte del cuerpo o solamente en el rostro? Solamente en el rostro. ¿Rostro y cuello? Se puede utilizar cara, cuello y escote, sin ningún tipo de problema. Perfecto, ¿hay alguna edad, desde alguna edad que se lo puedan aplicar? ¿Qué nos recomendarías tú? ¿Está bien que se lo puedan aplicar desde jovencitas o es mejor ya para gente más adulta? En realidad cuando el paciente es muy joven, la mayoría de pacientes acuden a consulta por problemas de acné. Niños de 12, 13 años, que una piel con acné no se puede hacer, así que en esos casos se utilizan otro tipo de exfoliaciones, que pueden ser piliquímicos, pueden ser microdermaburación, algo que no me vaya a lastimar más la lesión. Pero si, por ejemplo, una chica de 15 años quiere preparar la piel y cuidársela de jovencita, ¿sí es recomendable hacerlo? Se puede hacer sin ningún problema, porque no afecta en nada al desarrollo natural de la piel. ¿Cuánto duraría este tratamiento? Si yo voy a hacer un supuesto que yo fuera a hacer algún tipo de hidratación, luego voy a hacer el dermaplaning, pongo algún principio activo, alguna mesoterapia virtual, me puedo demorar alrededor de una hora. Eso, cuéntanos un poquito todo el tratamiento, ¿en qué consiste? El tratamiento va a consistir en lo que yo quiera realizar en el momento. Por ejemplo, necesito siempre preparar mi piel antes de penetrar cualquier principio activo. El tipo de preparación que yo utilice va a depender del paciente, como te explicaba, puedo usar un dermaplaning como ahora, que con el bisturí saco células muertas. Dice, perdón que te interrumpa, ¿nos puedes ir mostrando de este lado para que puedan enfocar mientras me vas explicando para que la gente vaya yendo? Yo saco mis células muertas y luego yo penetro lo que yo quiera. Si es una piel que la estoy trabajando porque quiero trabajar sobre manchas, voy a aplicar mi producto despigmentante. Si es una piel que yo quiero hidratarla, voy a aplicar mi producto hidratante. Si es una piel envejecida, voy a aplicar mi producto anti-age. Eso va a depender. Y todo eso también va a hacer que dependa de cuánto tiempo me dura el tratamiento que yo voy a realizar. Perfecto, Gise. ¿Puedes ver cómo van saliendo todas las células muertas? Es impresionante. Yo no sé si lo pueden ver a través de la pantalla. Ahí está justamente mostrando las imágenes. Es impresionante todo lo que sale. Y no saca los vellitos. Ojo, yo estoy pendiente y realmente no lo está cortando nada de vellitos. Y es importante también recalcar que lo tiene que hacer un profesional. Por favor, no lo vayan a hacer en casa porque es delicado cuando hay una... Y aparte, no lastima para nada la piel. Es un tratamiento súper amigable. Y se podría decir que, hablando de exfoliaciones, es una exfoliación súper cómoda. Perfecto, Giselle. ¿Dónde te encontramos donde puede hacerse este tratamiento? Y muchísimos más, por supuesto, que tú ofreces. Bueno, me pueden encontrar en mi centro estético que queda ubicado en Urdesa, en Victoria Emilio Estrada, 1238 y Costanera. Para citas pueden escribirnos al 0998 10 13 48. Y si tienen duda de algún tratamiento, nos pueden ver en Instagram, en nuestra única red social, Giselle-salvador. Justamente está tu cuenta de Instagram en pantalla. Así que ya sabe, a cuidarse la piel. Y de esta manera nos vamos a una pausa comercial y regresamos con más información.